Pues yo no lo sé, yo no sé de dónde, o sea, de dónde, cuál es el origen de esto del revisionismo y de por qué revisarlo todo y por qué juzgar cosas que se hicieron hace muchos años. No solo ya mis canciones que están, sobre todo están cargadas de inocencia, el único que transmitían era buen rollo a la gente que nunca en la vida hasta este momento habían sido revisadas. Nunca te ha pasado, ¿no? Porque ha pasado algo últimamente, lo sabemos en redes. Y nunca a nadie le habían ofendido ningún tipo de colectivo ni de nadie, o sea, había pensado que mis canciones podían ofender a nadie, ahora es todo lo contrario, nosotros éramos gente muy inofensiva en ese sentido, ¿no? Siempre con mi música lo único que he intentado es transmitir un buen rollo a la gente, y diversión, y amor, humor, música, todo... No tomarse tan en serio las cosas, claro. Sentimientos felices, ¿no? O sea... Pero yo no sé, tío, hay como una especie de obsesión, se está como cumpliendo las profecías de 1984 de Orwell, ¿no? O sea, hay como ganas como de manipularlo todo, de manipular la historia, de... Como de sacar punta, ¿no? A muchas cosas. No sé, pero te quiero decir, como yo nunca he escrito nada con intención de ofender a nadie, nunca en mi vida, ni ahora lo voy a hacer, no pienso cambiar ni una coma de nada de todo lo que he escrito. O sea, a santo del tema este de estos días, ha habido gente que me ha dicho, hasta Sting pidió perdón por every breath you take. Digo, tío, me digo, no sé lo que quiere hacer Sting, es un problema, pero yo no pienso hacer eso. No pienso pedir perdón por algo de lo que no me siento culpable, ¿sabes? Y luego hay una cosa también que habría que resaltar. En los años 80, todos los grupos teníamos como la necesidad o como la obligación moral de ser un poco aberrantes. Ten en cuenta que acabamos de salir del franquismo, ¿no? Donde no se podía decir nada, donde censuraban, a mi padre le cortaban todas las películas. Había un censor que decía lo que se podía decir, lo que no se podía decir. De repente eso se acabó. De repente entró la democracia, entró tierno Galván y le cogía una teta a Susana Estrada. O sea, el mundo cambió radicalmente en España. O sea, todos los artistas teníamos ganas de poder decir lo que queríamos. Y es más, en aquella época lo que era obsoleto y absurdo era ofenderse. Porque se podía decir lo que uno quisiera. Eso era la democracia. El poder decir lo que quisiera. Aún así, insisto, los hombres G nunca fuimos de esos. Nunca fuimos de provocar y ofender para que llamara la atención. Hubo muchos que sí lo hicieron. Pero estaban en su derecho. Y de hecho, casi todos los que ahora me juzgan por suframamón o incluso por voy a pasármelo bien. Es una cosa increíble. Son los que luego defienden la libertad de expresión de otros que hacen letras diciendo que hay que guillotinar a los borbones y hay que quemar las banderas. Y están en su derecho de hacerlo. Yo estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo de que todo el mundo pueda decir lo que quiera. Todos tenemos la opción de no escuchar lo que no nos interesa o lo que nos jode. O de escuchar otras cosas. Hay otras opciones. Pero todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. Pero en este momento parece que depende de quién lo diga, entonces es censurable o no. Y eso es lo que no se puede admitir. Según mi punto de vista. Pero insisto, nunca en la vida he pretendido ofender a nadie. Nunca en mi vida. Y no pienso pedir perdón por nada. Porque si yo sintiera que tengo que pedir disculpas, no tendría ningún problema en hacerlo. Pero creo que sería injusto que yo bajara la cabeza y dijera, lo siento, yo reconozco que en aquella época era muy machista y muy homófobo. No es cierto. Nunca lo he sido. Nunca he sido ni machista, ni homófobo, ni lo voy a ser jamás en la vida. Perfecto. Pues eso, desde luego, lo que tú decías, esa libertad. Pero fíjate, yo siendo más pequeño que tú, evidentemente, he vivido como esa libertad, pero a los años 90 también. Voy a pasármelo bien, hace un año o así, alguien me dijo que, por lo que dice la canción de vamos a ver qué encontramos en esta agendilla de teléfonos, digo, Marta, María del Mar, Elena estará, no sé, pero voy a pasármelo bien. Y hubo alguien que me dijo, claro, el tío está mirando en la agendita a ver a quién le pegó un zapatazo esta noche, y no sé cuántos de tal, digo, vamos a ver. Esas niñas, Marta, María del Mar, Elena, Ana, eran nuestras novias. Con Marta me casé, Elena se casó con Dani, María del Mar era la mujer de Javi, y Ana era una novia que tenía Rafa. Yo quise tener un gesto cariñoso con ellas y ponerlas y nombrarlas en mi canción, ¿sabes? Pero es que además, aún más, voy más allá, el que yo esté mirando en una agenda de teléfonos a ver si está Elena o si está María del Mar, ¿por qué significa que es para hacer algo horrible? Puede ser para llamarlas, para tomar una Coca-Cola con ellas, para salir de fiesta, para bailar, ¿no? ¿Dónde está la podredumbre? ¿En la cabeza de quién está? ¿En la mía o en la de ese tío que me recrimina esto? Eso es lo que habría que verlo. O sea, la gente, en este mundo terrible de las redes sociales, o sea, que es terrible, yo la suprimiría completamente, dejaría internet, que es muy útil, pero las redes sociales las mandaría al carajo totalmente, porque todo el mundo opina y nadie sabe nada, nadie se pone en ningún contexto histórico, nadie se preocupa de saber por qué dices esto, por qué has hecho esto u otro, pero todo el mundo opina con mucha gran propiedad, porque además se creen con derecho a hacerlo, sin tener ni puta idea de nada, se creen con derecho a opinar de todo, y eso es lo que provoca este caos y esta confrontación, estos odios absurdos, ¿no?